Un escándalo de corrupción ha sacudido al gobierno de Volodymyr Zelensky. Otros dos viceministros del gobierno ucraniano fueron despedidos este martes como parte de los cambios de personal anunciados por el mandatario. Una decisión que se tomó en reunión del Consejo de Ministros, según dijo en Telegram el jefe del Gabinete Ministerial de Ucrania. Los nuevos despidos de los viceministros de Desarrollo de Comunidades y Territorios y de Política Social se suman al cese de otros dos reportados anteriormente aquí en CNN. Además, el gabinete apoyó la destitución de los gobernadores de cuatro regiones del país. En su cuenta de Facebook, uno de los despedidos dijo que estaba automáticamente sujeto a despido porque en diciembre el gobierno decidió liquidar el Ministerio de Desarrollo Regional. En un reporte, primero, en frente, CNN ha obtenido exclusivamente documentos militares que reveló el inner workings de esta fuerza. I warn you that some of the images you are going to see and the language you'll hear may be disturbing. Fred Pleikin has the reporting out front from Kiev. Where's now? As Russia's invasion of Ukraine falters, there's one group that is having some success on the battlefield. The brutally effective Wagner Private Military Company, led by Putin ally Evgeny Prygozin. Wagner, why are we effective and where does this effectiveness come from, he asks. First, we have been fighting for many years. Probably we are the most experienced army in the world today. And Ukraine's leadership is alarmed by Wagner's success. CNN has exclusively obtained a military document outlining Kiev's assessment of the group. There are also purely military reasons for Wagner's effectiveness, the document says, as the command structure and tactics currently employed are the only ones that are effective for the poorly trained, mobilized troops that make up the majority of Russian ground forces. Ukraine's military filmed this video showing Wagner's assault tactics using waves of fighters trying to overwhelm and encircle a Ukrainian position. The tasks are set to be as primitive as possible. To achieve the goal, many assault groups are deployed and attacks can be carried out for a long period of time without regard to losses, the document says. The first waves are often convicts, essentially used as cannon fodder. The deaths of thousands of Wagner soldiers do not matter to Russian society, the military document asserts, and unauthorized withdrawal of a team or without being wounded is punishable by execution on the spot. Prigozhin makes no secret of the fact that losses don't matter to him. He recently visited a building where the bodies of the fallen were kept. Their contracts have ended. They are going home, he said. But Prigozhin also claims to respect the Ukrainians defending against his mercenaries, saying they're fighting with valor. You need to be more careful to send them off in a dignified manner, he said, while recently overseeing an exchange of bodies between Wagner and the Ukrainian army. Internally, though, it's a brutal regime. A pro-Wagner social media channel recently posted a video of mercenaries using a sledgehammer to kill a former comrade who allegedly defected and criticized the group. The word is out on the battlefield, too. Ukrainian intelligence intercepted this call, which CNN cannot independently verify, of a Russian soldier talking to a friend about Wagner. Still, Wagner's morale seems high, the Ukrainians say, and the fighters are often better equipped than Russia's regular forces, thanks to what the Ukrainians claim is U.S.-made technology. In contrast to the Russian armed forces, Wagner's main means of communication are American-made radio relay stations and Motorola walkie-talkies, the Ukrainian document says. And Aaron, tonight we reached out to Motorola for a statement on all of this, and they tell us that they stopped all of their sales and their operations both to Russia and to Belarus as soon as Russia invaded Ukraine. They also say that they stand by Ukraine and by NATO. And, you know, we know, of course, that Wagner was just listed as a criminal group by the U.S. government, and Yevgeny Prigozhin himself wrote a letter to the spokesman of National Security Council, John Kirby, asking what the reason was for Wagner to be listed as such and what crime they had committed. Well, tonight, Yevgeny Prigozhin is complaining that so far he's gotten no answer yet from the Biden administration, Aaron. Por un camino pisoteado, Anatoly se dirige a su casa, quizás por última vez. Sasha, un agente de viajes convertido en voluntario, lo ayudará a recolectar hoy lo que pueda para su viaje a Kiev. Es tiempo de estar con la familia, quiero ver a mis nietos. Tengo cuatro, dice Anatoly, y mi hijo acaba de ser reclutado. Los vecinos cuidarán de sus pollos, cabras y perros. Eso es todo, dice él. Vamos, muchachos, comenzarán a bombardear ahora. Él se va con un grupo de ucranianos jóvenes que entrega alimentos y suministros a soldados y comunidades del frente y evacúa a los que se quieren ir. Han estado cerca de estar en riesgo, dice Sasha, en Bakhmut. Las bombas de racimo cayeron alrededor nuestro, pero nos agachamos y Dios nos protegió. Hace un año, Alexander manejaba una tienda de repuestos automotrices. Y cuando las bolsas empezaron desde febrero de 2022, cuando la guerra comenzó en febrero del 2022, nos aunamos, tomamos un omnibus y recolectamos algo de alimento, algunas cosas, e hicimos nuestras visitas a los focos calientes. Y estos son focos calientes. Se aventuran a ingresar a aldeas que aún están bajo fuego, arrasadas por meses de bombardeos. Han venido a esta aldea buscando gente, han escuchado reportes que había 27 personas aquí, hasta ahora no han encontrado a nadie. Finalmente encuentran una puerta marcada que dice, personas, se han estado ocultando en un refugio. Los voluntarios se ponen a trabajar rápidamente, no hay tiempo para perder. Sí, siempre estamos en el sótano, dice Svitlana. Vamos allí en cuanto comienzan a bombardear, en especial en los últimos días. Es muy, muy duro. Olga tenía un café cerca de Kiev, pero se fue para estar aquí. Ella prefiere no contarle todo a su madre. No siempre le digo a dónde vamos porque está preocupada por mi vida, dice ella, pero vamos de todas formas. En otra aldea están evacuando a Esteban, que sufre de congelamiento. O eso, cree él. Él no ha visto un médico. Yo toleraba el dolor, pero ahora duele cuando camino. Y no puedo recibir ningún tratamiento aquí, dice él. No hay médicos aquí, ningún hospital. Así que le pedí a mi hija en Países Bajos que me ayude. A la noche su hija Nadia se reúne con él afuera del hospital en la cercana Slyovank. El alivio de ella lo dice todo. Ben Wideman, CNN, en el este de Ucrania. Las cicatrices de la guerra y de la devastación. Esto es lo que captura un dron, fíjense, del ejército ucraniano que sobrevuela la ciudad de Bakhmut. Su recorrido muestra la destrucción total o parcial de casas, edificios y caminos y que la ciudad se encuentra en ruinas. Recordemos que el ejército de Ucrania sigue denunciando fuertes bombardeos rusos en las regiones del este, de manera específica en las ciudades de Bakhmut y Adivka, en Donetsk. Estas dos localidades han sido bombardeadas de forma muy fuerte desde el pasado verano, aunque permanecen en manos ucranianas. Este domingo, el Estado Mayor informó en un comunicado que los rusos llevaron a cabo ofensivas infructuosas en dirección a Adivka y Liman y que siguen intentando una ofensiva en la dirección de Bakhmut, aumentando la intensidad de uso de la aviación. El comunicado agregó que las unidades ucranianas también han repelido ataques tanto en la región de Luhansk como en la de Donetsk. Y la administración del presidente Joe Biden está ultimando los planes para enviar tanques Abrams de fabricación estadounidense a Ucrania. Un anuncio que podría producirse tan pronto como esta semana según tres funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto. La decisión sobre los tanques podría formar parte de un intento de romper el bloqueo diplomático con Alemania, que la semana pasada indicó a Estados Unidos que no enviaría sus tanques Leopard a Ucrania, a menos que Washington ascendiera también a enviar sus tanques M1 Abrams. Altos funcionarios de seguridad nacional de la administración Biden han estado considerando activamente las medidas que podrían tomar para convencer a Alemania de que envíe los Leopard. Y tal parece que Alemania va a enviar esos tanques, según informó el diario Der Spiegel este martes, atribuyéndolo a fuentes no identificadas. La revista alemana indica que después de meses de debate el canciller alemán Olaf Scholz accedió a este pedido de Ucrania. CNN ha contactado al gobierno alemán en búsqueda de comentarios este martes por la noche, pero de momento no hemos recibido respuesta. Mientras tanto, el parlamento alemán debatirá el tema del posible envío de tanques Leopard a Ucrania este miércoles por la mañana. Se trata de noticias que de confirmarse pueden ser excelentes para Ucrania y pésimas para Rusia. Según hemos podido saber en el CNN, Estados Unidos que hasta ahora se había negado a suministrar sus principales tanques pesados de combate los Abrams a Ucrania por ser técnicamente demasiado complejos de manejar. Ahora está finalizando planes para tal suministro, también para prolongados entrenamientos de meses a soldados ucranianos para manejar estos blindados. Y de su parte lo que estamos escuchando de la publicación de Spiegel alemana es que también en Alemania se ha decidido el suministrar de su parte los tanques de fabricación germana los Leopard 2 esto después de que Alemania exigiera para algo así que también Estados Unidos enviara sus propios tanques. Entonces esto puede abrir el camino a un suministro masivo de tanques a Ucrania país que dice necesitar entre 300 y 400 tanques pesados para vencer a Rusia y todo esto cuando una parte importante de los tanques Leopard 2 se encuentran en más de una decena de países en Europa muchos de los cuales ya han expresado que están dispuestos a suministrar estos tanques. ya el ministro de defensa alemán Boris Pistorius dio a entender que el entrenamiento en estos tanques pasa a ser ahora un elemento clave. Alenté explícitamente a los países socios que tienen tanques Leopard listos para usar a comenzar a entrenar a las fuerzas ucranianas en estos tanques Esto cuando según fuentes estadounidenses y ucranianas Occidente está ahora aconsejando a Ucrania cambiar de táctica en el campo de batalla y en lugar de concentrar sus esfuerzos en los alrededores de Bahmut como ha sido en el último medio año pasar a tener una política una estrategia militar mucho más flexible y centrar sus esfuerzos sobre todo en el sur ocupado de su país dicen que tienen que valerse de las capacidades que ofrecen las armas que están recibiendo y van a recibir los ucranianos para esto transformarlo en una ventaja en el campo de batalla José Levicen en Jerusalén